Junk Box ¡Familia! ¡La cena ya está lista! ¡Pero abuelo! ¿Qué ha hecho? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Se ha comido el cerdo entero! ¡Se acabó la cena! ¡Pues entonces vamos... ¡A jugar! ¿Te han vuelto a poner una multa por aparcar encima de un coche? ¡No! ¡Es un espectáculo de mal ser track! ¡Lobotomía! ¡Vais a lobotomizar al abuelo para que olvide el día que lo abandonasteis en la gasolinera! ¿Qué? ¿Qué día? ¡No! El clavo y el martillo significan bricolaje. ¡Un fontanero lituano! ¡Te has enrollado con un fontanero lituano! ¡Otra vez! ¡Ah, no! ¡Es Charles Bronson! ¡Te has enrollado con Charles Bronson! ¡Otra vez! ¡No! ¡Le gustan las películas de Charles Bronson! ¡Y también le gustan las coches y el bricolaje! ¡Eso solo puede significar que mamá es un hombre! ¡Sí! ¡Correcto! Mamá, ¿eres un hombre? Pensábamos decíroslo cuando cumplierais 18 años. Pero entonces, si eres un hombre, ¿qué haces con papá? Bueno, es que yo... ¡Soy una mujer! Bueno, y yo... Bueno, y yo... Ah, no. Pues yo sigo siendo un hombre. ¿Alguien puede llamar a urgencias? ¡Soy una mujer! 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 ¡Soy una mujer!